Romántico latino, cuando la música sale en el corazón Romántico latino para ti baby La niña tiene swing, 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 swing La niña va bailando ella y yo Con ese movimiento que le da Y en la discoteca se pone loca, se vuelve crazy, crazy Esto es romántico latino, la música que sale de aquí Mírame, ya sé que no me dejas ni reír Por eso que te lleve junto a ti No sé cómo mirarte, volverme loco, poder amarte Así, así, con ese movimiento que le da Así, con esa musiquita que no está Así, baby, como aquel momento Aquel momento La niña tiene swing, 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 swing La niña va bailando ella y yo Con ese movimiento que le da Y en la discoteca se pone loca, se vuelve crazy, crazy de verdad Así, 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 crazy Tú tienes swing pa' conquistarme Tú tienes swing pa' enamorarme Así que ven pa' acá Yo te voy a rimar Te voy a rimar otro beso Mami, la niña está furiosa No quiere complacerme Me quiere enamorar Mami, la niña no me ama Me gusta que la noche me vuelva a enamorar Esto tiene flow Mami, y así que no me deja ni reír Por eso que te lleve junto a ti No sé cómo mirarte Volverme loco Poder amarte Así, así, con ese movimiento que le da Así, con esa musiquita que no está Así, baby, como aquel momento En aquel momento En aquel momento En aquel momento La niña quiere swing, 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 swing La arena va brillando Ella y yo Con ese movimiento que le da Y en la lista de cosas Una loca se vuelve crazy, crazy de verdad Así, 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 crazy Romántico latino Cuando la música sale del corazón Romántico latino para ti, baby La niña tiene swing, 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 swing La niña va bailando Ella y yo, con ese movimiento que le da